Las becas 2020 son un programa presidencial que tiene como objetivo beneficiar a diferentes sectores del país, otorgando ayudas económicas que oscilan entre los mil empiras hasta los 45 mil dólares para becas internacionales en universidades de renombre como Harvard. Las mismas son destinadas para los hondureños en formación, que son de escasos recursos económicos. Pese a ello, existe duda por parte de la población si se brindan a quienes en realidad lo necesitan o es por afinidad política. Porque algunos dicen es para los cachurecos nada más, los del Partido Nacional dicen esa solo es para los de otros partidos y en realidad el compromiso del presidente Hernández ha sido transparentar ese proceso. Sí, yo como le comento los he escuchado mucho, que son para hijos de diputados, que es para gente solamente del Partido Nacional. Créame que yo tengo muchísimos amigos que son de diferentes partidos políticos. Ahí no se ve ni partido político, no se ve situación económica. Es más, se busca jóvenes que tengan una situación económica desfavorable. Nosotros hemos visto como muchos compañeros se han graduado, compañeros que tenían que decidir entre comer o pagar transporte, que ellos caminaban hacia la universidad para poder llegar a sus clases. Ellos gracias a esta beca se han graduado. Actualmente la modalidad universitaria cuenta con 12.000 beneficiarios. La beca de educación básica y media con 16.000 becarios. La internacional tiene 1.000 becarios fuera del país. Y el bono estudiantil abarca a 60.000 beneficiarios. Este último destinado para el transporte de los estudiantes de dos principales departamentos, Cortés y Francisco Morazán. El bono es de dos pagos de 500 lempiras cada uno. La beca solidaria, que es la beca de educación básica, es de dos pagos de 2.000 lempiras o un pago de 2.000 lempiras, dependiendo si es de excelencia académica o por un tema de riesgo social. La beca nacional, por otro lado, es de 3.000 lempiras, la beca universitaria a la que me refiero, 3.000 lempiras al mes. Y luego la beca internacional dependerá mucho del ranking de la universidad. Para ponerles el caso de personas que se han ido a Harvard, por ejemplo, obviamente el monto de la beca asciende a un mayor porcentaje. Y dependerá del ranking de la universidad. Por ejemplo, lo menos que hemos otorgado viene siendo 7.500, 8.000 dólares al año. Y lo más que se ha adjudicado es alrededor de 40, 45.000 dólares para esas universidades que son las top en el mundo. ¿Pero cuáles son los requisitos para que una persona pueda optar a una beca 2020? Tiene que tener un índice arriba del 70% como mínimo. También tiene que estar cursando clases en la universidad, mínimo tres clases. Entonces, usted lleva su forma 03, que ahí se ve el requisito de las clases. También lleva su identidad y también lleva su historial académico, que en ello puede verse reflejado sus dos índices académicos. Esos son prácticamente los requisitos y también se otorga becas a personas de muy bajos recursos económicos. Ese requisito de excelencia académica, pero también el requisito de un liderazgo palpable, por ejemplo, el tema cultural, el tema artístico, el tema de riesgo social o necesidad económica, nosotros los tomamos en cuenta. Entonces, tenemos distintos aspectos por los cuales se les da una beca a los jóvenes. Esto para la beca nacional. La beca internacional ya toma en cuenta otros requisitos, por ejemplo, el ranking de la universidad, que para nosotros es importante, y el programa de estudio, qué tanto se apega a las necesidades que tiene el país. Alejandra, una beneficiaria desde hace cuatro años, nos cuenta su experiencia en el programa. Nosotros tenemos el requisito de 20 horas de voluntariado al mes. Nosotros cumplimos esas 20 horas en diversas actividades, como recolectas, por ejemplo. También tenemos visitas a asilo de ancianos, tenemos masivas reforestaciones también. Nosotros estamos muy interesados en el tema del ambiente. Yo apliqué para el programa en una feria que se hizo en la universidad. Yo me di cuenta que estaban en registro, recibiendo papeles. He escuchado muchos comentarios que es una beca política, pero la verdad yo no tengo, bueno, mi padre trabaja para poder ganarse la vida, no es ningún político. Como pueden observar, yo subí a la carrera de microbiología. Gracias a mi programa estoy a punto de finalizarla. Pues en mi carrera se gasta muchísimo en cuanto a libros, materiales de laboratorio. Son 3.000 lempiras mensuales. Sí, esto es destinado para la educación. Para este año se tiene destinado un presupuesto de 440 millones de lempiras, más 200 millones para la beca internacional, por lo que se espera que estos 640 millones se brinden a quien en realidad lo necesita, y no por formar parte de la estructura o base de un partido político. Para conocer más sobre las becas y cómo acceder a ellas ingrese a becashonduras2020.gob.hn o estar atento a las convocatorias que se realizan vía Facebook. Para HCH Noticias, con imágenes de Manuel Rojas y Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez.